¡Muy bien! Eso no va a cambiar nada. ¿Por qué me da la sensación de que estás cerrada? ¿Canny? Puede que en el estanque oiga algo. No, ya lo hemos comprado. No tiene bacterias, sino otra cosa. Está bien, está enfadado con vosotros. Siempre ha estado así. Vienen unos frikis de la gran ciudad y me montan una granja orgánica al lado.